...de la Universidad de Pumpeo Favra. Hoy tenemos como invitado a Miguel Rebeño, el profesor, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. Y nos vendrá a exponer sobre el tema que propusimos, el tema de problemas de la libertad de expresión en España. Así que sin más, profesor, tiene la palabra y muchas gracias hasta ahora por asistir. Muchas gracias, Diego. Como os he dicho ya, estoy encantado de tener esta ocasión, de dialogar con ustedes sobre temas relacionados con la libertad de expresión. Tengo que reconocer que cuando me contactó el profesor Alejandro Sainz y me habló de la posibilidad de participar en un seminario, pues me pregunté, bueno, ¿de qué quieres que hable? Entonces me dijo, no, no, elige el tema que te parezca y estará bien. Entonces yo le propuse libertad de expresión y discursos del odio. Esto fue hace ya algún tiempo, bastante antes del ingreso en prisión de Pablo Hasel y todo el ruido mediático y los desórdenes y el ruido mediático que se ha originado y político también que ha originado esta circunstancia. A mí me parece que hablar de libertad de expresión para personas que estamos interesados en el derecho constitucional pues siempre es interesante y lo es porque creo que todos tenemos conciencia de que la libertad de expresión es una libertad básica. O sea, todos los derechos y todas las libertades, claro, están conectados con el ideal democrático y con las concepciones que cada uno de nosotros podemos tener de lo que es el autogobierno y lo que es la democracia. Pero yo creo que la libertad de expresión de manera especial. Es como un, es que hay una simbiosis ahí entre el régimen de libertad de expresión, las posibilidades y la calidad democrática y por eso siempre es tan atractivo. También tengo que decir que me parece que estando todos de acuerdo en este punto de partida, supongo que acabo de exteriorizar, seguramente los desacuerdos empezarían si nos preguntáramos bueno y cuál es la esencia de la libertad de expresión y por tanto cuáles son los límites legítimos a los que debe estar sometida la libertad de expresión en una democracia. Ahí empezarían los desacuerdos y me da la impresión de que ello es consecuencia de que sobre nuestras concepciones de lo que es la libertad de expresión, pues flotan varias cosas. Nosotros como juristas tendemos a mirar la realidad desde la óptica de las leyes, desde la óptica de las constituciones, de los desarrollos legislativos. Es decir, estamos acostumbrados a ver cómo se plasman en palabras normativas, en normas, la realidad, porque estimamos que hay una relación entre realidad y norma, que la norma va a influir sobre la realidad y nuestro trabajo como juristas consiste en interpretar, aplicar, defender, glosar, en fin, esa es la norma. En el caso de la libertad de expresión no tengo tan claro que una aproximación puramente normativa sea útil, porque cuando digo que hay varias cosas que flotan en torno a la libertad de expresión, pues estoy pensando en que sobre nuestra mirada yo creo que tiene un influjo decisivo las concepciones filosófico-políticas de lo que es la libertad de expresión y los dicta jurisprudenciales, no sobre la aplicación jurisprudencial, pero no sobre un concreto texto, no sobre una determinada concreción o articulación de la libertad de expresión, sino como dicta a temporales que se han ido asentando con el tiempo y que en una especie de osmosis, de tribunales, en sentido diacrónico, pero también en sentido de coincidencia temporal entre los diferentes tribunales que tienen que pronunciarse bien nacionales o bien de corte, en fin, de alcance supranacional, pues acaban por conformar unas ideas base, un núcleo de ideas que influyen de manera decisiva sobre nuestro entendimiento de lo que es la libertad de expresión. Cuando pienso en concepciones filosófico-políticas, por resumir, estoy pensando ya en dilemas. Esto es típico, me parece, del régimen de la libertad de expresión, que parece, como en muchas cosas, parece desembocar muy a menudo como en vías paralelas, en dilemas binarios, en soluciones alternativas por las que nos tenemos que decantar. En el caso de los enfoques filosófico-políticas, yo creo que ese dilema, esa bipolaridad en la manera de contemplar la libertad de expresión, consiste en, por un lado, o considerar que la autodeterminación individual y, por tanto, el derecho del individuo a expresar sus opiniones, a tener acceso a fuentes de información y poder expresarlas sin temor a represalias, porque eso es una proyección, digamos, de su derecho de autodeterminación individual. Eso es una forma de contemplar el régimen jurídico-político de la libertad de expresión, de donde se deriva, entonces, que cualquier, vamos a decir, cualquier paternalismo estatal o cualquier sistema de control a priori sobre lo que el individuo debe o no debe saber, o sobre lo que debe o no debe decir, pues está mal visto. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es el tipo de construcciones filosófico-políticas que más bien contemplan la libertad de expresión, como lo que yo he expresado al principio, como una vía de realización de la democracia, de formación de una opinión política libre, por lo tanto como un valor esencial que posibilita el autogobierno, pero conectado, entonces, a la formación de opiniones colectivas que sean de utilidad, que sean de interés. Y en esta segunda parte de la alternativa, entonces, las intervenciones, vamos a decir, públicas, en la formación de esa opinión política, de esa opinión libre o de esa opinión pública, por decirlo en términos más clásicos, pues no son, digamos, repudiables, en cuanto que nosotros consideramos que la libertad de expresión, si lo miramos desde el punto de vista, consideramos que la libertad de expresión, el núcleo, se basa en una libertad de expresión de tipo político y donde hay cosas que se pueden decir y cosas que no merecen, digamos, todas las bendiciones, vamos a decirlo así, constitucionales que pueden derivarse de un régimen de libertad de expresión y, en consecuencia, es mucho más fácil aceptar las restricciones de carácter legítimo y hacer una divisoria entre opiniones que resulten valiosas y opiniones que no aportan nada o que directamente son dañinas para la causa esa de la formación de una opinión política libre y válida y valiosa desde el punto de vista en las exigencias de la democracia y que, en consecuencia, pueden ser coartadas sin ningún problema. Bueno, el otro lado de la alternativa, y luego voy con la parte española, porque al fin y al cabo he visto que en el rótulo de la sesión pone problemas de libertad en España. Los dicta jurisprudenciales. Bueno, pues creo que todos los tenemos en mente. Yo creo que aquí la posición del Tribunal Supremo norteamericano que ha afirmado la causa de la libertad de palabra de la primera enmienda en sazones históricas muy distintas y en muchas ocasiones de asedio al compromiso con la no restricción de la libertad de palabra que aparece en la primera enmienda, pues ha ido asentando, digamos, un núcleo de concepciones que todos recordamos y que yo ahora sintetizo por lo menos en las tres siguientes. En primer lugar, diría que el Tribunal Supremo norteamericano ha sido decisivo en consolidar la idea de la posición preferente de la libertad de palabra, lo cual determina una tendencia hacia la ponderación, una tendencia de la ponderación, que diría Alexi, que prima facie, pues tiende a caer del lado de la libertad de palabra y ello por, yo creo que ahí hay un influjo claro de las ideas de Michael Jones sobre el autogobierno o del libre mercado de las ideas, lo cual, insisto, desemboca en esa idea de la posición preferente. Diría también que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es también determinante en esa línea que está más basada en la autodeterminación individual y que se posiciona en sentido inverso a la posibilidad de establecer filtros. Es un poco contradictoria con la anterior, que es esa idea de que lo que para uno puede ser poético, por decirlo sintéticamente, pues para otro puede ser grotesco y por lo tanto el poder público no debe intervenir estableciendo filtros y clasificando las opiniones entre aquellas que sean favorables, oportunas, que promuevan, digamos, la causa de la tolerancia o que resulten gratas para la mayoría y aquellas que son desagradables, molestas. Todo lo contrario, la libertad de expresión consiste, la libertad de expresión permite que frente al discurso que para la mayoría pueda resultar desazonador, molesto, desagradable o de mal gusto, pues es un valor entendido que eso fomenta el valor de la tolerancia y por lo tanto es algo que no se debe coartar. El carácter minoritario, desagradable, molesto, no debe perturbar la defensa de la libertad de expresión. Y la tercera gran aportación, que es la más, me parece, la que puede tener más relevancia para el tema este del odio, es la de la conexión entre palabra y consecuencia. Esa idea de que solo cuando la palabra produce una consecuencia directa e inmediata, es decir, un peligro claro e inminente de acción, esa conexión, como digo, entre la palabra y la acción, solo en ese caso debemos inclinar la balanza del lado del límite en lugar de hacerlo sobre, solo cuando el peligro, insisto, es inminente, es claro, en lugar de hacerlo sobre, como es lo normal, del lado de no coartar la libertad de palabra. Bueno, esos me parece que son ejes estructurales de un discurso jurisprudencial que podemos identificar en muchas sentencias, por supuesto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también, aquí está en un seminario de procedencias nacionales plurales, pues seguramente, si piensan ustedes en alguna sentencia relevante de las Cortes Supremas de sus correspondientes países, pues en algún momento u otro ese tipo de cuestiones han servido a modo de eje vertebrador del discurso jurisdiccional, a modo de ratio decidendi, de la resolución. Bueno, y en el caso de España, en general, me parece que si uno lee el artigo, digo el caso de España, pero en términos generales, lo digo directamente, yo creo que en el caso de España, como en general, en el régimen normativo de la libertad de expresión, se cumple un cuasi axioma y es que resulta ser, al cabo, el derecho más limitado, o sea, con más limitaciones positivas. Ese es un punto, eso está en el mismo punto de arranque, en el mismo código genético de los derechos en el constitucionalismo. Yo les recuerdo que en la declaración, del ADN, vamos a decir, de la libertad de expresión en el sistema constitucional, yo les recuerdo que en la declaración universal, perdón, en la declaración de derechos, me voy antes, me voy a 1789, en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, hay dos artículos dedicados a la libertad de expresión, que son el 10 y el 11. En el 10, para referirse a que nadie puede ser molestado por sus opiniones, nadie puede ser molestado por sus opiniones, siempre y cuando, se dice, no sean contrarias al orden público, no seas contrario, lo digo, nadie dice, nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluida la religiosa, o sea, tiene una connotación, sobre todo, de excluir la censura eclesiástica, pero, ojo, dice, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley, eso lo dice el 10. Y en el 11, que lo mira aquí, empieza esa dualidad, en el ADN, como digo, dice, la libre comunicación de pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre, así como todo ciudadano, por lo tanto, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, pero dice, a reserva de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley, es decir, o se contempla desde la perspectiva objetiva, se puede decir todo, sí, pero claro, siempre y cuando no sea perturbador o no altere el orden público establecido por la ley, o desde la perspectiva subjetiva, es verdad, en el ADN de la libertad de expresión está el posicionamiento contra la censura y la posibilidad de hablar, expresar, opinar, pensar, imprimir, de acuerdo, libre de censura, pero con esa llamada a la responsabilidad individual por el abuso. La suerte de la libertad de expresión ha estado vinculada a la aplicación, un tanto exacerbada, un tanto fuera fuera de los márgenes que hubiera aconsejado un régimen vigoroso de libertad de expresión, de esas dos pautas limitativas. Por un lado, el orden público protegido por la ley ha sido constantemente, y todavía hay una inercia ideológica que ha permitido siempre identificar intereses o bienes colectivos e interpretarlos de modo axiomático, de modo dogmático, para invertir esa posición preferente del Tribunal Supremo norteamericano de la libertad de expresión, por tanto, en un sentido profundamente iliberal. Yo creo que una de las tareas del constitucionalismo de los derechos es rescatar para la causa de la libertad la referencia al orden público. En esto yo sé que en las últimas décadas el orden público se ha intentado rescatar de ese limbo estatalista y liberal y antiderechos y antilibertades con el que constantemente ha aparecido en la historia del constitucionalismo. Y por otro lado, el abuso, la responsabilidad individual por el abuso. Es como decir, bueno, de acuerdo, quitamos la censura, pero en contrapartida usted responde de los abusos. Y bueno, ahí está toda la tradición anglosajona también del nivelo y de la vertiente diría más europea, pues toda la penalización de las injurias, de las calumnias que han sido siempre o han nadado siempre a contracorriente de la libertad de expresión, dando un formidable salto temporal incluso diría que la idea esa de abuso que parece que está un poco, podríamos pensar que está un poco sobrepasada por la evolución de los derechos en el constitucionalismo, yo creo que hoy ha recobrado un renovado auge. O sea, el abuso de derecho es una categoría ciertamente de derecho privado y de derecho civil, yo creo que hoy reina con más vigor que nunca en la teoría de los derechos fundamentales y que es utilizada y ha sido utilizada y sigue siendo utilizada sobre todo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la utiliza el artículo 17 del convenio en menor medida, quizá porque no ha tenido ocasión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque esa tradición del abuso está también en la cláusula que cierra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el artículo 54. No está en cualquier sitio la cláusula que la cierra. O sea que no olvidemos que esa tradición vamos a decir negativa. En el caso de la Constitución Española, si ustedes leen el artículo 20, pues aquí de nuevo nos encontramos con una sorprendente dualidad. Por un lado, la libertad de expresión se contempla como una prerrogativa vamos a decir individual, que es a lo que se dedica en los primeros tres apartados del 21, expresar y difundir libremente ideas, pensamientos, opiniones, mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio, producción y creación literaria, artística, científica y técnica y libertad de cátedra, es decir, perspectiva individual de libertad de expresión. Pero luego la libertad de palabra se transforma en se tiene una proyección en derecho a el derecho a transmitir información. O sea, vamos a decir que se mira la libertad de palabra desde la perspectiva individual, pero también desde la perspectiva más profesionalizada, digamos, del que se dedica habitualmente a transmitir información. Y eso está en el artículo 20D, donde se habla de comunicar y recibir información. Es decir, sería la comunicación pública, la comunicación política que se somete en el caso de España a un requisito que tiene que ver profundamente con la idea esa de que se puede establecer un filtro sobre lo que puede o no puede ser dicho y sobre la manera en que se puede decir por su contribución a la formación de la opinión pública. Por cuanto ahí encontramos en el 20D el requisito de la veracidad de lo que se transmite, de la información que se transmite como un requisito para que se pueda invocar la libertad de información como un derecho fundamental. Esto solemos explicar siempre los constitucionalistas que es una delimitación de la libertad de información por referencia a la veracidad. Prueba de que eso es así en el mismo artículo 20D se regula el secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas. Esto sí que es una visión arcaica y presociedad digital. Cuando se redacta el artículo 20 de la Constitución se tiene en mente esa divisoria entre hablar, opinar, hacer que circulen producciones de tipo artístico, literario, que no es algo en lo que normalmente se embarquen el común de los mortales y por otro lado la comunicación pública profesionalizada. Claro, esto en la era de la comunicación digital es lo que ha saltado por los aires y es lo que hace un tanto arcaico esa divisoria. Llamo la atención de todas maneras respecto al wording, o sea, respecto a la textura del artículo 20 de la Constitución Española respecto al hecho de que no contempla el derecho de acceso a información como si ocurre en el convenio americano, por ejemplo, que transmitir y recibir información pero también acceder a información son los tres ejes que vertebran la comunicación pública. En nuestro caso es solo transmitir y recibir pero no acceder a... Bueno, eso explica muchas cosas entre otras cosas pues el retraso y las insuficiencias españolas en el régimen de acceso a información. Pero voy con los límites. Miren, el artículo 24 de la Constitución Española es el ejemplo paradigmático de lo que estaba diciendo, que no hay libertad ni derecho más limitado y habría que en algún momento explicar cuál es la causa profunda ese temor a la palabra que es la libertad de expresión. Porque fíjense, dice, tiene su límite, dice, en el respeto de los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente y aquí alude al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la impuente. Es como si diera la vuelta al ABC de la teoría de los derechos. Es decir, si nosotros defendemos que los derechos son resistentes a las leyes y que los derechos tienen un contenido esencial, por tanto, la ley vale si respeta los derechos, si leemos el artículo 24 parece que con la libertad de expresión es justamente al revés. Lo que delimita el alcance de la libertad de expresión es el que sea respetuoso con los derechos de los demás y sobre todo depende de los preceptos que desarrollan el derecho. Bueno, bien sé que las cosas no son así del todo y sé que el Tribunal Constitucional, por lo menos en España, pues ha hecho un esfuerzo para sumarse a lo que antes llamaba esto transnacional de la argumentación jurídica y eso pues le ha permitido identificar un núcleo perfectamente claro de libertad protegida que es tanto más robusto cuanto más tenga que ver con información de carácter político hasta el punto de que en ese caso incluso el requisito de la veracidad pues se ha subjetivizado incluso se puede dar información de tipo político con inexactitudes con falsedades o con desajustes con respecto a la realidad siempre y cuando no haya una actitud maliciosa siempre y cuando por parte de la información por parte del informador es decir siempre y cuando no se haya transmitido información falsa a sabiendas bueno en esto creo que el Tribunal Constitucional Español pues ha hecho una tarea que está me parece en consonancia con los requisitos de la libertad de expresión en un sistema democrático pero bueno en un sistema como el nuestro que está integrado en un ámbito de reconocimiento transnacional de los derechos pues no ha dejado de suscitar incógnitas o no deja de suscitar incógnitas desajustes o desacuerdos que han afectado sobre todo a problemas de opiniones políticas que han podido ser que fueron perseguidas en España desde los primeros años sobre todo opiniones que estaban cercanas a la lucha armada de la banda terrorista ETA y que por lo tanto fueron objeto de condenas penales expresiones vinculadas a justificativas o que estaban vinculadas vamos a decirlo así con el mundo ese de la de la de la de la izquierda berchale que se llamaba y se sigue llamando sobre todo a la a la forma de justificar o de mirar la lucha armada y de criticar estoy pensando en la primera gran condena de España ya por mediados de los años ochenta con un senador que fue Castells la forma de criticar la pasividad del gobierno español frente a la violencia de extrema derecha en el país vasco o más tarde la connivencia del gobierno español con respecto a la tortura de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero insisto siempre con opiniones que estaban vinculadas en el entorno del terrorismo de ETA y que provocaron condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Reino de España por aplicar el delito de injurias al gobierno o el delito de colaboración con el terrorismo de manera desatendida de manera que desatendía las exigencias de la libertad de palabra en una sociedad democrática el último episodio que ustedes pueden recordar de ese desacuerdo entre la postaposición del Tribunal Constitucional Español y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues es la que se va a producir a raíz de sostener como un delito de injurias a la corona la quema de un retrato de los reyes que es lo que el Tribunal Constitucional decidió definitivamente en el año 2015 frente a la opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2018 que considera que la quema del retrato de los reyes pues es una forma de expresión política especialmente digamos radical o si ustedes quieren opinablemente desafortunada pero que no cae más allá de los límites que establece el convenio también quiero decir aquí que yo tengo la impresión de que la forma de resolver del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de límites permite una crítica permite más claridad en la forma de razonamiento y por tanto nos permite a los operadores jurídicos realizar una crítica más ajustada que la que cuando nos enfrentamos a los razonamientos del Tribunal Constitucional Español la razón es que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos saben ustedes que los pasos que suelen dar las sentencias pues son de una claridad cartesiana primero se mira si hay límite si hay previsión legal se mira si hay un límite de los previstos en el convenio que también son especialmente abundantes en el artículo 10 en materia de libertad de palabra y el tercer paso es el de las necesidades de una sociedad democrática es decir si hay una present social need una necesidad democrática imperiosa que justifique la imposición del límite en estos casos que estoy diciendo Castells Stotegi Mondragón y Stentau Lach y Roura Capeleira que es el caso de la quema del retrato de los reyes pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no las exigencias de la sociedad democrática no respaldaban la persecución de esos tipos de discurso frente a la tesis del Tribunal Constitucional pero en el caso del Tribunal Constitucional yo creo que las líneas de razonamiento son mucho más tortuosas es mucho más complicado identificar la ratio decidenti en estos casos y luego hay otros en estos y en otros muchos casos y luego hay tiene uno que ir leyendo muy atentamente los fundamentos para descubrir dónde está el KIF y dice bueno ya aquí está aquí está el asunto esto es de aquí van a tirar del hilo para dar el amparo para no otorgarlo también ha ocurrido a veces que las ponderaciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión pues han sido diferentes a las ponderaciones realizadas en España sin que tampoco se acierte a describir digamos una línea genérica de desacuerdo por ejemplo hace unos días el Tribunal todavía no ha leído la sentencia lo confieso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues ha condenado al Reino de España por una condena contra un periódico que publicó una crítica contra resoluciones judiciales una crítica que enfrenta a los jueces bueno yo creo que en esos casos más que un desacuerdo vamos a decir que pone en riesgo esto que identificamos tantas veces como diálogo entre tribunales que es una de las características por las que tanto pensamos hoy los constitucionalistas como consecuencia de las características del reconocimiento de los derechos de nuestros días yo creo que son insisto ponderaciones diferentes pero en el caso de la quema del retrato de los reyes que es la sentencia si no recuerdo mal 177-2015 pues me interesa traer la colación porque yo creo que esa sentencia es la que sintetiza en la exacerbación de la idea de odio del discurso del odio como una categoría que utiliza el Tribunal Constitucional en sentido me parece poco riguroso por supuesto en un sentido que no tiene una correspondencia ni una ni una articulación aceptada digamos en el conjunto de los tribunales europeos en los tribunales transnacionales y la utiliza entonces para respaldar que determinadas formas de expresión política determinados tipos de discursos en lo que tienen de transmisión de sentimientos de odio de sentimientos de hostilidad pues no tienen cabida dentro de la libertad de expresión que reconoce el artículo 20 de la Constitución y esto sí es más preocupante yo creo que detrás de todo lo que nos conturba y nos preocupa ya estoy en el plazo perfecto muy bien pues acabo casi me interesa más dar mi punto de vista los presupuestos de mi punto de vista que el desenlace que es lo que voy a decir te pido Diego tres minutos de tolerancia para que den desenlace y hablamos esto sí me preocupa ¿por qué me preocupa? bueno en primer lugar yo creo que esto del hate speech es un invento una expresión norteamericana que allí se ha utilizado para defender la causa de la libertad de expresión en cambio en Europa más bien lo utilizamos para defender nuestras señas de identidad señas de identidad que son de repudio a un pasado pero que señas de identidad también que tienen que ver con la defensa de los valores de los principios de nuestras señas de identidad como una sociedad constitucional que defiende los derechos claro en esto hay que ser hay que ser muy cuidadosos y hay que hilar muy fino porque vuelvo un poco a la disyuntiva vuelvo a la disyuntiva del principio de eso me gustaría hablar con ustedes si cargamos la mano en la defensa de nuestros ideales colectivos y por lo tanto consideramos que la libertad de palabra debe de incluir una de unas zonas digamos de exclusión apodícticas por principio por lo que pueden tener de propagación de ideas o de sentimientos de hostilidad de odio hacia minorías o hacia grupos hacia personas hacia instituciones porque de todo eso tenemos ejemplo en el código penal español si cargamos mucho la mano desde esa perspectiva seguramente la defensa que realizamos de la libertad de expresión acabará volviéndose contra nosotros mismos y se convertirá en una en un episodio más de la tradición de orden público que he enunciado que arranca de la declaración de 1789 y en nombre de la cual la causa de la libertad de expresión ha podido ser siempre esto coartada en función de imágenes ideales u objetivos colectivos que se interponen y se dirigen en contra de la libertad de palabra a mí me parece que esto es un problema por supuesto un problema que tiene mucho que ver con el carácter militante de la democracia con los límites de la tolerancia con lo que nosotros podamos entender con intransigencia y últimamente también con la dogmática penal de los tipos delictivos que tenemos en España y que son verdaderamente de problemática constitucionalidad concretamente el artículo 510 que es un artículo río que se dedica al discurso del odio el 578 que es el que se dedica a la apología del terrorismo con su doble vertiente de justificación del delito pero también de humillación de las víctimas el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y las injurias a instituciones del Estado y especialmente a la corona meto un problema de dogmática penal que favorece digamos que la idea esa del odio se exacerbe y vaya más en huella mucho más allá de los límites en los que debería ajustarse para no convertirse en un ariete contra la causa de la libertad de palabra bueno lo dejo aquí y hablamos ¿no?